Bueno, quiero cantarles esta hermosa obra musical de la autoridad del maestro Fernando Menezes. Para mí, o sea, mi concepto personal es una de las obras del Vainato, de las más bonitas para mí, para mi gusto. Yo te pido, yo te pido mil caricias nuevas, que me entregues tu alma limpia y buena, que me brindes la felicidad de mi vida. Toma tú, mi amor, la parte buena, que a la parte mala ya eche tierra, seré tuyo hasta la eternidad. Mil razones, mil razones tengo para amarte, y por ellas el corazón darte, como un premio a tu sinceridad. Mi camino, se inundó de luz cuando llegaste, y sin pedir nada me brindaste, todo un mundo de dicha y de paz. La linda. Tal vez, en un mañana cuando estemos viejos, que me ilusione nuestro gran amor. Y con la misma fuerza de los años nuevos, quizás componga mi mejor canción. Es tu pelo, donde enredo yo mis ilusiones, que más tarde convierto en canciones, para el álbum de mi corazón. Es tu boca, hervidero de mis emociones, que idealizo en mis composiciones, que alimenta mi tierna pasión. Es tu cuerpo, imaginación desenfrenada, un mundo de locas esperanzas. Es delirio y es fascinación, es pureza, es sentir el alma enamorada, y que sientas que en cada tonada, he compuesto mi mejor canción. Tal vez, en un mañana cuando estemos viejos, que me ilusione nuestro gran amor. Y con la misma fuerza de los años nuevos, quizás componga mi mejor canción. Bendita alma parlandera, de todos los presentes aquí. Bendita alma parlandera, de todos los presentes aquí.